Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a LAM. Hoy LAM sin ángel, Janina, pero con todas las chicas haciendo el programa. Tengo dos angelitas invitadas hermosas. Una me quiere, la otra no lo sé, pero hoy lo vamos a comprobar. La otra después de lo que contaste está preguntando si te quiere. Josefina Pouso, gracias por venir. Icaro Baldini, mi amiga de la infancia, gracias por estar acá. Sé que te da miedo, sé que sos tímida, pero vamos a poder. Pará, y tus amigas de todos los días, chico. Pero a ustedes las veo todos los días. Nazarena, me dijiste que me las ibas a preparar todas. Vas a contar cosas que nunca contaste. Jamás en la vida.